Música 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 She's very decisive She can't decide She keeps on looking From left to right Gotta come a bit closer Look in my eyes Something is so wrong I'm Mr. I Y sus pascangas, especial 4, una maracate, cuando te pones, ven bien. Y sus pascangas, especial 4, una maracate, cuando te pones. Y sus pascangas, especial 4, una maracate, cuando te pones. Y sus pascangas, especial 4, una maracate, cuando te pones. Y sus pascangas, especial 4, una maracate, cuando te pones.